Una plena reunión para empezar a discutir una agenda de trabajo, muchos temas que venían siendo materia de planteo por el Frente de Gremios Estatales. ¿Qué tipo de planteo realizaron el Frente de Gremios Estatales? Bueno, son los de público y notorio conocimiento, la situación del personal que está en condiciones que se identifican como personal precarizado, la situación de los blanqueos de los conceptos no remunerativos que estaban en compromiso de avanzarse, la necesidad de discutir algunos temas vinculados a la asignación familiar de los trabajadores del Estado, es decir, un conjunto de temas con un compromiso de ir avanzando durante el transcurso de esta semana en los temas que se presentan como más urgentes. Fue positiva y seguramente vamos a seguir conversando con los otros sectores que también tienen temas para conversar, también tienen una agenda de trabajo. Las prioridades las va dando esta discusión y el consenso de los temas que los trabajadores identifican como más importantes. Gracias. 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 Gracias.